Postulante Empresas que lograron una calificación entre 300 y 500 puntos, cumpliendo con la normatividad ambiental, además de presentar avances iniciales en la gestión y desempeño ambiental. Estas son Biomax Bima Biomax Usme Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión Editorial JL Impresores Empresa colombiana de combustibles industriales EcolSIM En marcha hacia la excelencia ambiental Empresas que tuvieron una calificación entre 501 y 700 puntos, destacadas por cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y por tener un sistema de gestión ambiental en proceso de maduración que les permite controlar el desempeño de sus indicadores ambientales. Estas son Dirección de Protección y Servicios Especiales Dirección de Sanidad Dirección General de la Policía Nacional Dirección Nacional de Escuelas Envases Puros Internacional Paper Limitada Impresos JC Limitada Laboratorios COAS Pharma SAS Multidimensionales SA Plásticos Mónaco SAS ProTabaco ProTabaco Sudelec SA Excelencia ambiental Generando Desarrollo Sostenible Empresas que obtuvieron un puntaje entre 701 y 1000 puntos, que además de cumplir con las normas ambientales vigentes, poseen un sistema de gestión ambiental maduro, reflejado en el mejoramiento de los indicadores de gestión y desempeño ambiental. Estas son 3M Colombia Alimentos Nutrion Andrea Logística SAS Smurfit Kappa Cartón de Colombia SA Challenger SAS Dirección de Antinarcóticos Dirección de Investigación Criminal e Interpol Escuela de Cadetes de Policía EXAN Genfar Guala Clusurs de Colombia Limitada Hoteles Bogotá Plaza Industria Colombiana de Café SAS Coyomat Productos Cárnicos SA Legis SA Operaciones Nacionales de Mercadeo Open Market Limitada PepsiCo Alimentos Colombia Limitada Perforaciones Sísmicas B y B SA ProCables SA ProTela SA Recubrimientos Industriales Sistema Integrado de Transportes C99 SA Sistemas Operativos Móviles SA SuperTroil SAS Simrise Limitada Unilever Andina Colombia Limitada Welcome to Colombia Limitada El IT generando desarrollo sostenible En esta categoría se hace un reconocimiento especial a las empresas que han permanecido en el nivel de excelencia ambiental durante los últimos 5 años, siendo este el sexto año consecutivo en lograrlo. Las empresas que ocupan el nivel élite generando desarrollo sostenible son Altea Farmacéutica SA Azulca SA CI Sigra Compañía Nacional de Chocolates Europharma Colombia SAS Express del Futuro SA Gaseosas Colombianas SA Planta Centro Gaseosas Colombianas SA Planta Sur Gaseosas Lux Industria de Alimentos del Grupo Éxito Laseas Soluciones EU Mexichem Colombia SAS Minipack SAS Farmetic SA Schneider Electric de Colombia SA Team Foods Colombia SA Es motivo de orgullo para la Secretaría Distrital de Ambiente nombrar a los ganadores del primer, segundo y tercer puesto de la décimo segunda convocatoria PREA Tercer lugar Con 971 puntos CI Sigra Se identifica como fortaleza del sistema de gestión ambiental implementado en CI Sigra SA El grado avanzado de implementación y la integralidad con el sistema de gestión de calidad, lo cual fortalece el control de la documentación, confiabilidad y trazabilidad de la información De igual manera, se evidencia como fortaleza la implementación de los software que permiten el control de las actividades de mantenimiento y el reporte, seguimiento y verificación de los indicadores Segundo lugar Con 992 puntos Perforaciones sísmicas La compañía Perforaciones Sísmicas se destaca por el compromiso de la alta gerencia para apoyar las actividades del sistema de gestión ambiental y las implementadas en el criterio de producción y consumo sostenible Asimismo, la integralidad del sistema de gestión ambiental con los demás sistemas de gestión implementados fortalece el control de la documentación y la facilidad de aprobación, manejo y consulta de los documentos a los diferentes niveles de la organización a través de la red interna Primer lugar Los criterios ambientales en sus procesos de contratación Primer lugar